Oye, Comparini, entonces, ¿qué quería contarte? Primero, al frente del Club Providencia aparece este caso, que yo creo que es digno de ser comentado. A ver, perdón, antes de eso, dése vuelta. Mire, mire cómo allá, fíjate, vuelve a aparecer esta idea de estos edificios pequeñitos, tres, cuatro pisos, ¿te fijas? Sí. Que son, podríamos decir, lo primero que ocurre después de... El traspaso de... Luego aparece esta arquitectura que habíamos visto varios, que es bastante neutro, bastante, podríamos decir, elegantita. Lo mismo aquí al frente, ¿te fijas? Mira, edificio de siete pisos, más o menos, pero bastante neutro, bien hechito, ¿cierto? Elegantito, ¿no? Y entonces, acá aparece algo que me parece que es súper interesante de comentar. ¿No le lograron comprar la casa a este señor de la esquina? Claro, aquí hay un sitio que quedó en L y se desarrolla un proyecto en L. ¿Con lo que lograron comprar? Claro. Ahora, y aquí quedó esta casa francesa, maravillosa, y atrás hay otra casa. Ah, quedaron dos por ciento. Ahora, más allá de la anécdota, me parece que lo interesante es que el edificio es interesante también, es de buena calidad. Oye, y nuevamente, la altura es la clave. Claro, ahora, todavía, cierto, claro, el problema persiste a las casas que quedaron atrás de este edificio. Pero si tú te fijas, uno podría decir, esta es la manera más inteligente de hacerlo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, al hacer una L, lo que ocurre es que se capta todo el sol por parte del edificio, pero también la casa. La casa no queda en sombra. No, por la casa... No se sombrea por el edificio. Entonces, interesante. Ahora, a mí lo que más me parece, más atractivo me parece, es el lenguaje del edificio. Que pareciera que es un edificio, que uno nota perfectamente que es un edificio contemporáneo, sin embargo, alude a un lenguaje de los años 50. A ver, ¿dónde está el... La alusión, por de pronto, en el tratamiento de esa fachada con... ¿Esos balcones? Con los jardineras, son jardineras. Entonces, tiene unos volúmenes jardineras. Jardineras, claro. Te fijas que perfectamente podría ser un edificio del año 55. Bueno, como estos del lado. Claro. Exactamente. Entonces, es súper interesante. Mira qué interesante la manera en la que se tratan los balcones, por favor. De partida, unos balcones generosos hacia el bandejón, ¿no? Para mirar el... Claro. El parque. Y luego, fíjate cómo aparece un elemento que no es continuo. Entonces, hay mucha transparencia y hay una volumetría interesante. ¿Y eso se replica en la punta de acá? No necesariamente, en otra escala, pero no necesariamente. Y luego, la otra cosa que me parece interesante es la incorporación de revestimientos metálicos. Claro, o sea, es una cosa media moderna. ¿Vamos a verlo de más cerca? Bien. ¿Cómo hemos visto una cantidad de lenguajes que...? No, pero hay una cosa además que entusiasma y es que a partir de cinco años atrás, la arquitectura empezó a arriesgarse un poco y a hacer cosas más. Exactamente, y a generar un poquito más de calidad, ¿no? Mira, bueno, esta casa, no hay nada que decir, es bellísima, ¿cierto? Lamentablemente la estucaron rugosa, pero bueno, pero la casa es bellísima, francesa. Pero mira qué interesante esto. Ah, y aquí le pusieron un café. Ahí está, ahí está. Eso era lo que yo te quería mostrar. Cortaderas. La parte más interesante, a mi gusto, es que después de todo lo que yo te he dicho, que este edificio me parece súper interesante, atractivo, me parece curioso el dato, que uno podría haber dicho, esto era espantoso, y sin embargo no parece tan espantoso. La incorporación de nuevos materiales, lo que más me atrae es la inteligencia de activar el suelo, es la inteligencia de activar el espacio público. Esto es lo que debería ocurrir en este parque, en esta calle, digamos, con el bandejón. Es decir, un lugar donde estuviese lleno de actividades y programas, porque es una calle que merece este tratamiento. Bueno, además está claro que resulta, pero está lleno de gente. Está lleno de gente. Ah, y son dos locales. Sí, un café bueno, y este es una tienda gourmet. Oye, el tremendo volado que tiene aquí, ¿eh? Sí, es bonito este volado, ¿eh? Mira, un volado de fácilmente, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí se apoya, pero tiene fácilmente a ese muro cinco o seis metros. Mira. Y mira cómo aquí, mira, mírate ese almacén gourmet, por favor. Almazán. ¿Ah? Esquina gourmet. Yo lo encuentro fenomenal. Es que es buena idea, pues, buena idea. Es muy re buena idea. Te fijáis que la arquitectura, cuando es buena, se nota inmediatamente. Inmediatamente. Y da lo mismo. Habrán distintas opciones, pero cuando la arquitectura es buena, se nota. Queda a la vista. No, y además, este tipo de comercio, que era muy clásico en los barrios antiguos, se agradece mucho, porque la gente la necesita y viene aquí al almacén o viene a tomarse un café. Lo que se llama la conveniencia, el convenience store. Así se llama, negocio de conveniencia. Y después, usted mire hacia atrás, vemos cómo este barrio se ha mantenido casi, casi, casi igual a los años 50. Y eso ya está regulado, que no se pueden hacer más torres para allá. No, torres no, pero si alguien compra tres o cuatro pisos, podría ser un edificio. ¿Ah, sí? Sí, claro. O sea, tres o cuatro sitios, dije pisos. Ya, y se puede hacer de así, de seis pisos. Sí, claro, claro. Interesante, ¿eh? Muy bonito. Copparini, ¿qué le parece? Oye, vamos a ver la otra casa que está atrapada por el destino. Vamos, y con eso terminamos. Sí. Perfecto.